El día de hoy, después de varias semanas, vamos a probar una nueva arena sanitaria para gato. Esta es la Pets Fun Care, que la encontré a un buen precio y, de hecho, está en un supermercado. La pueden encontrar en un supermercado, así que quédense para ver esta primera revisión. Este canal se hizo conocido al inicio porque revisábamos arenas. En realidad, esta es la número 91 de las que hemos revisado. Seguramente van a aparecer ahí en pantalla. Y también tenemos un ranking de las mejores, que también voy a dejar enlazado en la parte de arriba. Bueno, esta es una arena de bentonita, si acaso no es una arena vegetal. Ya saben varios que yo prefiero las arenas vegetales, pero nunca está de más revisar. Sobre todo porque les puede servir a aquellos que sí gustan de la bentonita y qué sé yo. Entonces, en este caso, esta Pets Fun está alrededor de 28 soles. Voy a dejarles el precio confirmado ahí abajo, pero son 10 kilos. O sea, más o menos alrededor de 14 por cada 5. Entonces, tenemos los harineros de siempre, los que solemos utilizar. Y en este caso, vamos a abrirla para ver qué les parece. Luego haremos la prueba respectiva. Bueno, cortamos acá. Un poco nada más, porque tampoco queremos que se abra toda la bolsa. Voy a poner esto aquí por un momento. Seguramente la cámara va a enfocar mejor si hay polvo. Yo sí estoy viendo algo de polvo, a decir verdad. Ok, entonces ya está. Primeras impresiones. A mí no me gusta mucho la bentonita oscura. No me ha traído buenos resultados, la verdad. Pero, pues, siempre uno puede probar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. En principio, esta es una arena que dice Hecha en Perú, producto exclusivo de Cencosud. De hecho, Cencosud, en mi país, es el dueño de los supermercados Buon y Metro. Y no sé si otro más. Pero el punto está en que ellos tienen ya otras arenas que hemos probado aquí en el canal. Hemos probado UltraCat, UltraClean, una cosa así. Y la otra es SuperClean, algo así. No sé. Van a aparecer seguramente en pantalla. Pero esta es como la más barata. Porque las otras tienen un precio más elevado, ¿no? Y para serles muy honesto, no me gustó mucho el resultado de esas arenas. No tienen nada de especial en mi experiencia. Entonces, esta, al ser más barata, pues, sospecho que va a tener un peor resultado. Pero eso lo vamos a ver en un instante. Bien, entonces, ¿qué nos dicen acá? Que es 100% bentonita natural. Dice, la arena sanitaria aglutinante Pets Fund está compuesta por una bentonita 100% natural y de alta pureza que la hace ideal para absorber grandes cantidades de líquidos y combatir los olores de forma única. Sin fragancia, aglutinante y absorbente. Ah, supongo que son tres cosas, sino que acá, señores de WOM y Metro, señores de Sengosud, falta una coma. Sin fragancia, coma, aglutinante y absorbente. Sus tres características. Su fórmula hace que la arena actúe como una esponja que absorbe todos los líquidos, formando terrones de fácil remoción y evitando que queden restos de arena sucia. Es mucho más higiénica, económica y eficaz. Entonces, bueno, por un lado dice 100% bentonita natural, pero luego en composición química dice 95% bentonita, 5% incipientes. Ah, mira, ahí dice, prefiere adoptar y haz feliz a un animalito. Rescata, rescate animal. Hola, soy Sally, de hecho es la que aparece acá. Me encontraron cuando tenía aproximadamente tres meses en un parque. Mi papá humano me vio tirada creyendo que estaba muerta. Planeaba seguir de largo hasta que dio cuenta de que movía mi cabecita y patitas. Corrió hacia mí, me tomó en sus brazos, corrió al auto y me llevó a una veterinaria. Con una radiografía se dieron cuenta de que tenía un balín en el cuello y que al entrar me dañó de forma permanente la médula y me dejó parapléjica. ¡Wow! Me salvaron y ya tengo más de nueve años con mi papi humano. Hoy soy una gatita muy feliz, cariñosa, juguetona y muy famosa por mis historias en redes sociales. Entonces, mira, qué interesante, no sabía la historia de Sally. Qué triste, pero a la vez qué bueno que encontró un tutor latuno que le dé el cuidado que necesita, ¿no? Bueno, me gustó, probaron mi corazón, señores de Sencosud, con una estrategia de marketing. Me gusta. Ok, vamos ahora a ver, ahora sí el producto, fuera de bromas. Ya vamos a ponerle aquí su nombre. Mis jeroglíficos seguramente no los van a entender muchos. Pets Fan Care. Ya es tradición en el canal, ¿no? Los que han visto los videos previos ya saben que esta es una tradición. Muy bien, entonces esta es la apariencia y vamos a ver qué sucede. Un poquito de agua, como si fuera orina de gato. Vamos a darle unos segundos sin cortar la toma. Quiero decirles que, aunque había mucho polvo o algo de polvo al inicio cuando se levantó, pues luego no he visto mayores problemas, ¿no? Vamos a mover un poco a ver si... No me estoy viendo mucho más polvo. Ya, ok, entonces hagamos como que un gato que entierra y a ver si es que lo podemos sacar. Ok, esto es lo que debería suceder con cualquier arena, ¿cierto? Al momento en el que la abro. O sea, que esté correctamente o que aglutine correctamente, ¿no? Que sea fácil de sacar. Esto está muy bien. Esto es lo básico que debería tener cualquier arena al empezar. Si mi arena al empezar ya tiene problemas, no se parte, se destruye así de la nada, no forma un grumo así de definido como este, entonces huyan de esa arena porque no les va a rendir. Esta ha empezado bien. Esto es lo adecuado. Así que vamos a ver cuántos días dura. Hay varios areneros en esta casa. No vayan a pensar que es un arenero para nueve, perdón, ahora diez gatos. Ya les presentaré en Sociedad a Nerón próximamente. Pero no, pues hay varios areneros en esta casa. Este es uno más, aunque sí va a ser el único de bentonita que tengamos. A mis gatos, pues les gusta la bentonita, aunque algunos igual prefieren la arena vegetal antes que la bentonita. Tenemos ya tiempo usando arena vegetal, sin mayores inconvenientes. Entonces, ¿qué te ha parecido este video? Ya sabes que en este canal somos siempre independientes. Nadie me paga por revisar esta arena. Nadie me paga por decir algo bueno o algo malo. Somos absolutamente autofinanciados. Así que puedes ayudarnos participando en nuestro sorteo de la independencia. Y puedes ganarte una fuente que a ti pixi. Así que esa es nuestra forma de generar apoyo para este canal, que es independiente. No está nuestra opinión en venta. Así que quédate para seguir viendo videos del canal y nos vemos en un próximo. Chau, chau. En esta ocasión presentamos el sorteo de la independencia. Como sabemos de la importancia de la hidratación en los gatos, vamos a sortear dos fuentes eléctricas Katit Pixi. Son fuentes de la última línea que lanzó Katit y que ya hemos realizado en el canal. Pero esto es solo el inicio. Habrá premios sorpresa añadidos a esos dos ganadores que vendrán de parte de nuestros auspiciadores. No dejes de suscribirte para que conozcas los otros premios que iremos presentando poco a poco en todas nuestras redes. Y hay más. Si superamos los 100 números vendidos, sortearemos una tercera fuente Katit Pixi. Y si superamos los 150 números, sortearemos una cuarta fuente. Y así, cada vez que vendamos 50 números extra, sortearemos una fuente nueva. Hay más novedades. En esta ocasión pueden participar peruanos y residentes de cualquier lugar en donde puedan hacer envíos de Amazon. En sorteos previos ya hemos hecho envíos desde Amazon México a ganadores mexicanos. Así que conocemos bien el procedimiento. El sorteo se realizará el jueves 29 de julio de este año. El costo del número es $7.50 para los residentes en Perú y $2 para los que residan en el extranjero. Puedes comprar los números que desees y así estarás apoyando a este canal. Los detalles los dejo al final del video. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno. Y si te está gustando este video, apoya al canal suscribiéndote y activando la campanita. Es gratis. Dale me gusta a este video y comparte en tus redes con todos los amantes de los gatos que conozcas. De esa manera, la plataforma recomendará este contenido a más personas. ¡Gracias!